Hace unos días tristemente Alejandro Fernández dio a conocer su aislamiento tras dar positivo a la enfermedad mundial, pero ahora a través de sus redes sociales, publicó una noticia que realmente afectó a toda su familia. El intérprete le compartió a todos sus seguidores que su perrita Coco tristemente partió de este mundo tras 15 años a su lado. El potrillo le dedicó una publicación a Coco, asegurando que ella fue como un miembro más de su familia. Varios famosos amigos, familiares, así como sus muy fieles seguidores, le ofrecieron sus condolencias y escribieron mensajes muy afectuosos para que el cantante pudiera superar esta pérdida. El jueves pasado, antes de los premios Latin American Music Awards, el cantante de 49 años de edad decidió hacerse la prueba para prevenir que no tuviera esta enfermedad. Cuando le llegaron sus resultados, él se dio cuenta que sí tenía este malestar, por lo que fue trasladado a un hotel de Florida, donde deberá de pasar unos días más hasta que su recuperación sea total. Sin duda alguna, esta es una de las semanas más difíciles en la vida del cantante. Él no solamente se encuentra en aislamiento y completamente solo, sino que una de sus mejores amigas partió de este mundo. En su cuenta de Instagram, Alejandro Fernández decidió escribirle a Coco el siguiente mensaje. La vida siempre trae momentos inesperados. Por más de 15 años me acompañaste, rompiste y arreglaste todo lo que estuvo a tu alrededor. Mi confidente, mi compañera y una de mis mejores amigas. El potrillo lamentó mucho el no haber podido estar en los últimos días de vida de Coco, ya que mientras él estaba enfermo en Miami, su perrita perdió la vida en su casa de Guadalajara. Con sus propias palabras, el potrillo expresó. Y ahora, en este momento tan extraño, en el que me encuentro lejos y aislado, te tocó cambiar de plano las ironías de la vida. Gracias por las buenas, las malas y todas las otras que nos tocó pasar juntos. Te veo en el otro lado. Te amo, Coco. 15 años se dicen fáciles, pero en verdad, para un perrito, es toda una vida. Todos los integrantes de la familia de Alejandro Fernández se encuentran muy tristes por esta noticia. Camila Fernández, la hija del potrillo, reaccionó a la publicación de su papá y él la consoló con las siguientes palabras. Ni modo amor, así es la vida. Ya tenemos un angelito allá arriba. América, la ex esposa del intérprete, también se sumó a las condolencias en esta pérdida. Aunque América y Alejandro están separados desde hace años, ellos llevan una relación muy cordial. Y en este caso, Coco los unió a través de redes sociales, al menos para poder despedirla. Las personas que hemos tenido la fortuna de compartir nuestra vida con una mascota, comprendemos completamente lo que está viviendo Alejandro Fernández. Por esta razón, nosotros desde aquí le mandamos un abrazo enorme. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.